Vamos a ver, esperemos que esta grabación quede menos penosa que la otra Kyle Morten se cayó Ahí está, sí, sí, sí Ahí está, ahí me caí Esta cosa no hay que moverse Todos con todo o no? Sí, 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 sí ¿Puedes grabar? Sí, ya estoy grabando Mejor dicho, estoy grabando Sí, sí, sí Entonces, escucha, no sé dónde habrá cofres Entonces, no son exactamente los mismos mapas que en el otro server, porque si aquí no Porque si aquí no cachan nada Mira la uña ¿Te mataron? Oh, Morten Burner to Death Ah Puta que, puta que es quemado este wey Literalmente quemado este wey Ya no juego más esta wey Ya, Samur Ya se taimo Sí Oh, vi a alguien Oh, te encontré No, no, no No, no, no Ya no Te di en un No, no, no ¿Dónde estoy apuntando? Oh, me mato Me mato Tenía una cosa de arco Oh, tenía un arsenal de flecha Tengo un arco, tengo un arco Tengo un arco y sé cómo usarlo Voy con espada de amante Oh, la cosa recién se arregló Lol, se está peleando Ya, yo me voy, yo me voy Hasta luego, Lucas Yo me voy Oh, ¿Quién me mató? Oh, me mató Oh, pero fue con retraso Con retraso Yo seguí caminando Al medio No sé, el loco se tira solo No Oh, me mató Oh, casi me mató Ahí está el hot zone Vamos por el hot zone Vi un patito caer Oh, estoy arriba todavía No está dando vueltas Todavía no votó el hot zone Ah, se cayó el sol ¿Qué fue cuando se cae el sol? 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 Ah, ahí está la pie La voy a matar La voy a tirar La voy a tirar La voy a echar abajo Ah, me caí Y caché que yo caí Desde la primera a la tercera Fue como Ni siquiera caí a la segunda Ni siquiera pasé por la segunda Oh, está desapareciendo Así me caí Si a mí me pasó eso De la otra vez delante Yo creo que quedan ustedes dos ¿O no más? Ah, mira, ¿qué haces? Eh, no, queda uno Ya no Ah, no me digan que van a caer ustedes dos Para ganar por tercera vez Con seguridad No ¿Dónde está el de...? Cuando lo gané tres veces Y no me querían dar el premio ¿Y cuál era el premio? Ah, pero es que... Oye, no sacan nada con eso Porque está en la tercera capa La primera Ustedes están en la tercera No Pero es que no les queda nada de terreno Oye, ¿qué pasa? Para que caiga el hueón abajo Nosotros vamos a estar cubiertos por algo Y lo vamos a botar Pero es que no... Queda más terreno y arriba Que dónde están ustedes, po ¿Cachai? Eso es lo que digo No, pero es que nosotros Cuando los hueones caigan Van a caer en vacío, po Es que... ¿Qué? ¿Y por qué? No, debería ser lo mismo No, ¿qué pasa si queda justo en esos bloques? Ahí sí Vota por la orilla nomás, pia Votala No, cuidado con la orilla Cuidado con la orilla ¿Y se le da ahí? Oye, sí Cuidado con la orilla Porque la orilla está desapareciendo Oh, y sí Queda un solo bloque Ah Roqueamos los dos juntos Y no más, pia Vale, a morir dos No, es de hecho Leimos, sí No Se van a tener que abrazar, chiquillos Para que alcancen Se van a tener que abrazar Así un abracito Pegadito Dosote Peluchote Adiós, Morten Me faltó como la frase romántica Ay, se está poniendo Mira, se está dejando Morten se estaba dejando Oh, rayos Mira Te estaba pasando Bien justo Bien justo Debería hacer pared Ah No No Después van a poder ver en YouTube Como cagaron No se puede Y el otro Bueno Está ahí feliz Esperando que Lleguen Oye Tampoco Le queda mucho Pero usted Le queda Al otro Bueno Le queda mucho Espacio Me queda más Espacio Que usted No Él va a ganar Ahí No se va a ganar Es un hecho A menos que Morten 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 En el medio 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 Por eso te digo Abrazote No Te fuiste al borde Te fuiste al borde Morten Morten Cayo Morten Cayeron los dos No El día Montajear Arriba Cayeron los dos Cayeron los dos Cayeron los dos